¡Que viva México! ¿Están listos para esta aventura? Este es el segundo último show de Versus. ¿Quién se iba a imaginar Gloria Trevi y Alejandra Guzmán agarrándose en un mismo escenario? ¿Estás listo? ¡Sí! 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 Mírala, 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 mucha vestida de saliva y sal, los ojos muertos entrando y mundo en el suelo del salón. Mírala, 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 aquel esnudo bañado, sudor, subiendo las botanas de su corazón. Mírala, 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 el país, por favor, al calor del mediodía, bomba, desfajaje. Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más, suena y suena, se debe, la solucción, de todo el salón. Mírala, 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 dentro casi de un minuto, sin un minuto, en la terapia. Mírala, mírala, la veré encendida, en mis pesadillas. Mírala, 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 el espejo de la pecho, en el viento adentro, por un millón de estrellas. Esa sin pierdo, la juan más se quiere beber. Mírala, 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 mírala. Mírala, 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 mírala. Se desenreda, se vuelve en verdad, una perusa bajo la marea, un minuto de náufraga. Mírala, 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 tan orgulloso, tan sentimental, de un movimiento adentro, de un miento en la luz. Mírala, 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 mi dormir hace cantar. Mírala, 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 y la puede notizar, que el lío que ha matado. Mírala, no, 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 no puedo creerlo, ¡no, no, no veo que lo veo! Tanto, 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 tan orgulloso, en el espejo de la pecho, más que el vinagüento. Por un millón de estrellas Empieza sin perdonar cuando se quiere ver Eres bello, bello, bello Yo me he perdido sin bello Yo me he perdido sin bello Yo me he perdido sin bello Tendría que brillar y no me voy Bello, 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 más que una puesta de sol Venga, salido Bello, bello, bello Yo me he perdido sin bello Hoy es una noche mágica Viene Bello, bello, bello Yo me he perdido sin bello Lo veo Y no lo veas Bello, bello, bello Yo me he perdido sin bello Ni nada, ni nada Bello, bello, bello Yo me he perdido sin bello Lo veo Lo veo ¿Qué es lo que me he perdido sin bello Mira la, mira la Eh ¡Gracias!